Las alcaldías se encuentran en números rojos, al menos así lo revelaron los jefes edilicios de Apopa y Ayutuxtepeque. Ellos aseguran que los ingresos municipales se desplomaron a más del 50%, lo que ha generado que las alcaldías frenen sus proyectos de desarrollo local. Y eso pues obviamente que ha trazado los proyectos, sin embargo hemos tratado la manera de salir con las planillas hasta el mes pasado. Esperamos cubrir esta planilla porque los ingresos que hemos tenido han bajado menos del 50%. Hemos comenzado a tener problemas con algunos de los constructores, también que nos están advirtiendo paralizar labores porque no se les ha podido dar anticipo, no se les ha podido dar algún tipo de los recursos que ellos piden o cuando pasan estimaciones en el desarrollo de los proyectos. Además, señalan que la crisis financiera podría poner en riesgo el pago de compromisos municipales, como la recolección de desechos sólidos y la electricidad, incluso de algunos salarios. Bueno, la verdad es que nosotros hemos tenido problemas con la recolección de desechos sólidos. Estamos tratando la manera de poder arreglar los vehículos con repuestos para poder solventar. Bueno, hay muchas deudas que tenemos nosotros hasta este momento. Tenemos una deuda con miles aproximadamente de un millón de dólares. Sin embargo, pues hemos tratado de ir cumpliendo con todos los compromisos que tenemos económicos, con proveedores y con el mismo trabajador. Pero ya ahorita estamos llegando a un punto en el cual pues ya este mes ya no tendríamos cómo solventar, al igual que el mes pasado pues con el tema de los salarios o de los honorarios con estas personas. Los alcaldes urgen del FODES como medida de salvataje financiero, ya que la recaudación de las tasas e impuestos municipales aún no se normaliza. Para Teleprensa, Canal 33, César Méndez, Madrid.